Mateo 14, 34 Jesús sana a muchos en Genesaret. Cuando cruzaron a la otra orilla, llegaron a la tierra de Genesaret. Y cuando los hombres de aquel lugar le reconocieron, mandaron a decirlo por toda aquella región, y trajeron a él todos los que estaban enfermos. 36 Y le rogaban que sólo pudiesen tocar el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos.